Pasión de Gavilanes es una teleserie colombiana producida por Telemundo en la cual tres hermanos van a la hacienda Elizondo a vengar la muerte, a vengar la muerte de su hermana Lidia. Una vez allí en la hacienda se enamoran de las hermanas Elizondo. Ahora bien, en este video, más que de la teleserie en sí, Pasión de Gavilanes, vengo a hablarte de unos hechos extraños que están ocurriendo con esta teleserie, la cual para muchos podría estar bajo los efectos de alguna maldición o pacto demoníaco. Ya que diferentes actores y actrices que han participado en la teleserie han ido muriendo y falleciendo en extrañas situaciones y circunstancias. El primero de ellos, el caso más reciente de actores que han fallecido, es el caso de Sebastián Buscán, el actor que en la teleserie Pasión de Gavilanes interpretaba a Leandro Santos. La segunda persona que falleció en esta teleserie es Liliana Lozano Garzón. ¿Quién en la teleserie Pasión de Gavilanes interpretaba a Esperanza? Liliana Lozano falleció el 10 de enero del 2009. Lo extraño de su muerte es que era muy joven, aún solo tenía 30 años al momento de su muerte. Su fallecimiento fue un ajuste de cuentas. La policía determinó que fue un crimen, sin embargo nunca se atraparon a los responsables. El tercer fallecido de esta teleserie es Herbert King, más conocido como Herzog Vargas. Es la teleserie Pasión de Gavilanes, un asesino profesional que obraba en contra de los hermanos Reyes. Herbert King falleció el 2 de agosto del 2018, de un infarto al corazón, en la clínica La Colina, en Bogotá. Este hombre al momento de su muerte tenía 55 años. Y según los que lo conocen, Herbert era un hombre muy sano. La cuarta persona que falleció de esta teleserie es Julio del Mar. Julio del Mar fue un actor de telenovelas que nació en 1943 en Barranquilla. En la teleserie, Del Mar interpretaba a Leonidas Coronado. Del Mar falleció a los 75 años en su departamento de Bogotá. Por complicaciones de un accidente cerebrovascular que supuestamente habría sufrido previamente. La quinta persona que falleció de esta teleserie fue Raúl Gutiérrez, quien falleció el 25 de julio del 2020. Raúl fue un caballero excelente, un buen actor y una persona muy talentosa. En la teleserie, Raúl Gutiérrez interpretó a Jaime Bustillo, el malvado administrador del sanatorio de Asís y primo de Fernando Escandón. Gutiérrez falleció el 25 de julio del 2020 en Bogotá. Solo tenía 64 años. ¿Qué piensas tú de todas estas muertes? ¿Piensas acaso que Pasión de Gavilanes, al igual que El Chavo del Ocho, al igual que Mother Family, es una serie o teleserie maldita? ¿Qué está pasando que todas las personas mueren en extrañas circunstancias? Si te fijas bien, casi siempre las muertes son por enfermedades al corazón o al cerebro, o en accidentes muy extraños. Coméntame y dime qué piensas acerca de esto. Hasta aquí el video, si te gustó por favor déjame una manita arriba y no te olvides de compartirlo con tus amigos para ver qué piensan ellos de estos casos.